Buenos días, seguimos con el programa de promesos. En primer lugar, dar las gracias a la gran invitada por la magnífica exposición que nos ha hecho y ese gran resumen de cómo podemos emplear las distintas herramientas digitales en nuestro día a día para mejorar nuestros cuidados. Personalmente me ha sorprendido mucho el uso del WhatsApp y, sin duda, creo que es una iniciativa y la experiencia que puede ser muy exportable a Estados Unidos. Continuando en el programa, vamos a dar paso al primer café desperto, un café desperto que tenemos el placer en que conozco con doña Olga Navarro, que todos conocéis, muchos de vos conocéis como la autora o la líder de Cuidamos, que actualmente es profesora de la Universidad Católica de Valencia, enfermera o mi futura pedagoga y, además, se ve muy bien lo de la pedagogía, que es una profesional cada vez con más actividad en el mundo y de la formación a través de redes virtuales y, además, es una de las tan líderes en redes sociales que está doctorándose. Están en ese proceso de también aumentar nuestros líderes y no se nos ocurría, nadie mejor que ella, pues, para liderar este primer café despertó en el que ahora vamos a presentar a ella y que vamos a analizar ese presente y futuro de las redes sociales y de la herramienta digital. Además, tengo un gran recorrido, ¿verdad, Olga? Y ya te dejo a ti que termines de presentar, pues, por lo que llevamos a hablar, ¿no? En estos años, en estas redes redes, y analizando un poco hacia dónde puede ser ese momento. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que se escuche bien. Bueno, yo, como decías, al final uno intenta ser experto, pero siempre hay algo, algunos duendes, los que me conocen, saben que siempre me acompañan y he tenido problemas para llegar aquí, pero bueno, ya estoy, así que nada, no pasa nada. Pues, sí, es una cosa muy importante lo que dices, que nos tenemos que doctorar y aprovecho que seguro que tenemos a muchos alumnos conectados para que lo piensen y piensen que todo esto de lo que vamos a hablar hoy, que es tan interesante y que tiene tantísima proyección, pues, de nada va a servir si no lo demostramos con evidencia. Muy bien, pues, nada, suerte con tu mesa y que vaya acá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con una mesa en la que vamos a hablar, bueno, pues, como sabéis por el título, de pasado, del presente y del futuro de las redes sociales en enfermería y también en el ámbito de la salud en general. Así que, si os parece, pues, paso a presentaros a las personas con las que hablaremos, que serán, por una parte, Pilar, que creo que la tengo por ahí, que es presidenta de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería, estudiante de cuarto grado. A mí, bueno, me encanta que tengamos estudiantes aquí. Gracias, Pilar, por estar hoy con nosotros. Hablaremos también con Guillermo, que forma parte del equipo directivo de la AEE, que también es estudiante de cuarto grado de enfermería. Y también tendremos a una de nuestras organizadoras, que es Petra Moreno, que es la directora, por supuesto, de FNN. Así que, si os parece, abrimos el debate, entre comillas, y nos ponemos a comentar algunas preguntas que he preparado para, bueno, pues, para hablar hoy sobre esto del futuro y del presente y del pasado, por qué no, de las redes sociales. ¿Os parece? ¿Estáis preparadas? Vamos a ello. Muy bien. Bien, bueno, las preguntas son muy sencillas, así que me gustaría que me dieseis vuestro enfoque y yo iré recopilando un poco lo que comentamos aquí para luego, pues, hacer un pequeño resumen final. Lo primero de todo es preguntaros para vosotras cuál es el rol que tenemos las enfermeras actualmente en las redes sociales. Es decir, ¿qué podemos aportar a la sociedad estando en las redes? ¿Por qué tenemos que estar ahí? Bueno, voy a empezar yo. En primer lugar, creo que tenemos un papel de educación para la salud muy importante. Hay muchísimas influencers, entre comillas, que están usando distintas redes sociales para enseñar a la población general distintas técnicas y dar apoyo para que puedan fomentar su salud. Entonces, yo creo que nuestro principal papel sería entre la promoción y la prevención de la salud. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Pilar. yo soy en mis años cuando yo y y y y y y y y de la vida, ¿no?, tan importante, sobre todo a nivel de salud, de salud, de salud, de salud. ¿Qué te diría yo del rol de la enfermería? Yo creo que tiene un rol muy activo, yo por lo que voy oteando, creo que tiene un grado de penetración en la enfermería de las redes de manera importante, con un montón de seguidores, con un empoderamiento dentro de las redes. Cuando habla un enfermero, cuando se comunica con la ciudadanía a través de las redes, mi sensación es que se le sigue, se le sigue desde el respeto y desde la autoridad que un enfermero aporta desde las redes. Y creo que ese es realmente un rol muy importante, porque aporta, yo creo que lanza, traza un puente con los ciudadanos, las redes, a nivel de comunicación. Y esa comunicación se establece una relación, que ya no es la relación enfermera-paciente, como nosotros la conocíamos hace veintitantos años, pero hay una relación. No hay un contacto directo, pero sí que hay esa relación, no carente de toda humanidad, después de todo, o por lo menos yo la percibo así. Porque al final, yo creo, en las redes hay... Enfermería está haciendo una gran labor divulgativa, de comunicación, favoreciendo muchísimo el autocuidado. Y creo que eso es importante, que cuando el ciudadano percibe que tiene un enfermero, un profesional, detrás de esa red que, además, comunica con él en tiempo y forma adecuada, pues yo creo que al final es una prolongación del cuidado enfermero, como lo conocíamos hace veinte años, pero una prolongación vía redes sociales. Y creo que esa es nuestra gran aportación, la enfermería. Seguir cuidando y cuidando de otra manera, sumando, pero llegando a donde queremos llegar a nuestro objetivo, que al final es el paciente y su familia. Pues me encanta esto que dices porque justo mi segunda pregunta era esa, ¿no? El cómo las enfermeras podemos ayudar a los pacientes a través de las redes, ¿no? Tú ya nos has aventurado un poquito, pero me gustaría ir un poco más allá. Ya no sólo cómo puedo ayudarles yo a ellos, que es por supuesto importantísimo, sino cómo ellos pueden ayudarme a mí y qué puedo yo aprender de ellos a través de las redes sociales, que creo que también es fundamental. ¿Qué opináis? ¿Qué podemos nosotros aportar a los pacientes y qué pueden ellos aportarnos a nosotros? Pues realmente las redes sociales ahora mismo se han vuelto muy dinámicas. Entonces, no es simplemente subir contenido y que te contesten a ello, sino que es subir contenido, que te contesten, que haya un feedback, que puedas ver si hay personas que se lo han guardado. Entonces, al final sí que, como ha comentado Petra, se crea esa relación enfermero-paciente. Es verdad que yo creo que en función de la edad es muy distinto porque mi madre, que sigue algún influencer de enfermería, me decía, ay, ¿has visto esto? Mientras que los que sí que nos estamos sacando el grado es mucho más de contestar, es interactuar, enviárselo a sus amigos. No es simplemente verlo y ya está, sino que analizamos y vemos todo ese trasfondo. Así que yo creo que los pacientes también pasa un poco igual. Ahora mismo tenemos tanta información en todos los sitios que la labor que estamos realizando de concentrar toda esa información, crear pequeños post y que sea eso lo que la gente pueda ver, va a ayudar muchísimo a que nos quedemos con ideas clave. Una de las cosas que siempre nos dicen en la carrera cuando queremos hacer educación para las luces, no deis más de tres ideas. Y al final las redes sociales nos están ayudando mucho a eso. Entonces, yo creo que se puede crear esa relación y también podemos seguir nosotros creciendo con todo lo que nos dicen los pacientes. Que les interesa saber, si quieren que hagamos algún vídeo con alguien especializado para continuar y aumentar esa formación. Al final también es una continua demanda de lo que ellos quieren saber. Yo creo, como bien estábamos diciendo y poniendo en valor, que quizá las redes lo que más aporten al paciente sea información. Una información, muchísima información y en un tiempo inmediato. Cuando uno tiene un problema, pues va a las redes, va a internet, busca a ver qué es lo que le pasa. Y creo que nosotros tenemos que aprovechar esa conectividad que establecemos con el paciente en esa inmediatez de tiempo y que nos perciba como que somos importantes para él, para su autocuidado, para su necesidad, ¿no? De cuidado, de conocimiento, ¿no? Porque demanda y absorbe cada vez más conocimiento. Los pacientes no son como eran antes. Que antes, pues era todo muy paternalista, ibas al médico, la enfermera decía esto, esto y te tomas esto y fin. Y no había ningún tipo más de diálogo. Y ahora los pacientes no son así. Los pacientes van a las consultas o van al hospital y saben más que nosotros. Muchas veces. De hecho, tú me decías, ¿qué nos puede aportar los pacientes? Pues yo creo que nos aportan un filtro. Un filtro de información a veces errónea. Porque no es el primer paciente que te llega y te suelta, pero bueno, no sé, de cualquier tema y te dice cualquier barbaridad. Pero esto, ¿dónde la ha visto usted? Pero esto no es así, ¿no? Y tú sabes al desmentido y cuando tú vas a ver esa información, a desmentir ese ulo que nuestra obligación es, a ver, este paciente que lo está diciendo porque ellos están en todo, en todas las redes buscando por todos los sitios, yo creo que nuestra obligación es, Dios, pues esto está aquí, esto no puede estar, esta información es falsa, ¿no? Y tenemos que establecer mecanismos de filtros de ese tipo de información. Y yo creo que el paciente, por medio de nosotros, yo creo que nos aporta esa capacidad de filtros porque nosotros no estamos todo el día buscando información, ¿no? Y fundamentalmente, yo os diría eso, lo que he dicho un poco al principio, esa prolongación del cuidado llevado a las redes, ese autocuidado, favorecer el autocuidado del paciente, la adherencia, por ejemplo, al tratamiento, porque nosotros podemos hacer un seguimiento de ese tratamiento cuando a mí el paciente me pregunta estoy tomando esto, estoy tomando a lo otro, ¿por qué lo tomo? ¿por qué no lo tomo? Esa labor tan importante que en su conjunto es lo que nosotros llamamos educación sanitaria. Y la educación sanitaria creo que tenemos un canal de comunicación y de información grandísimo y potentísimo para poder hacerlo en las redes. Y creo que esto es fundamental. Como tú bien dices, Pilar, bien subiendo un vídeo, bien haciendo una divulgación, un post, un escrito, donde realmente queramos realizar una acción bien de cuidado o una acción formativa con el paciente. Yo creo que es la gran posibilidad, la gran transformación que tenemos por delante los profesionales de la salud. Toda la razón, Petra. Tenemos ahí un campo. Tú que sabes tanto de esto, ¿no? De te cuidamos. Yo creo que... A ver, eso era un poco lo que... Yo os quería decir, a mí me ha llamado la atención el comentario de Pilar que decía que las personas quizá, que ya venimos de otra generación y que no somos nativos digitales, sino que nos tuvimos que aprender esto sobre la marcha, tienen menos costumbre para interactuar, para relacionarse. Es verdad que leen mucho, son lo que llamamos lurkers, leen y aprenden. Y hay mucha evidencia sobre el tema y es muy interesante. También aprendemos, aunque estemos mirando, sin interactuar. Lógicamente, no tanto como si interactuamos, pero también lo hacemos. Y es verdad que la gente más joven, nuestras nuevas generaciones enfermeras, ya están muy metidas en esto, forma parte de sus habilidades innatas casi, y que se manejan muy bien. Pero eso me lleva un poco a preguntarme, ¿y qué pasa entonces con las enfermeras que llevan trabajando muchos años, como en nuestro caso, o incluso otras de una generación anterior? ¿Qué pasa con ellas, Pilar? ¿Está todo perdido o podemos hacer algo? ¿Qué crees tú? Ahora mismo... Pilar es muy positiva. Muy bien, me encanta. Perdona, Pilar. Te veo muy optimista, yo no soy tanto. A ver, yo tengo que decir que mi primera cuenta de Twitter, yo me la hice en... Me da vergüenza hasta decirlo. En 2009, fijaros, si hace tiempo. Pues a ti te da vergüenza, yo que no tengo hija, seguramente. Llevo toda la vida en esto y la verdad, me han mirado mal, como tú decías antes, Petra, me han mirado mal diciendo, internet, enfermería, ¿esto qué es? O sea, eso es muy raro. Entonces, quiero pensar que Pilar tiene una visión más optimista del futuro. A ver, yo como estudiante en prácticas, me ha tocado cualquier tipo de tutor, desde tutores súper jóvenes que te contaban de todo, hasta tutoras más mayores que sabían muchísimo por su experiencia, pero tú les tienes que aportar algo más, porque al final cuando alguien te está tutorizando en el hospital, no es que esa persona solo te enseña a ti, sino es una relación recíproca muy bonita. Entonces, es que ahora mismo las plantillas de enfermería están cambiando y dentro de unos años van a estar todas súper rejuvenecidas, por decirlo de alguna manera. Pero a mí me ha pasado... A ver si no soy el de los enfermeros. ¿Cómo? A ver, serán necesarios multidisciplinares, combinados, claro. A ver si no soy el de los enfermeros, claro. A ver si no soy el de los enfermeros, que ni quinta, Pilar, que vamos a estar todas súper rejuvenecidas. Que aún somos jovencísimas, Petra. Bueno, bueno, unos más que otros. Bueno, bueno. Lo que yo me refiero es que al final nosotros los jóvenes ayudamos mucho, ahora más que se han digitalizado todos los hospitales y ya no hay historias clínicas en papel. Nosotros ayudamos con esa tecnología. Siempre que encuentras algo somos nosotros los que tenemos ese paso para adelante de decir, pues mira, vimos ayer esto en planta y he encontrado este artículo que habla de tal. Entonces, se crea como esa relación que yo creo que es muy bonita. Yo en mi último rotatorio estuve en atención primaria y prácticamente cada dos días estaba debatiendo con mi enfermera sobre distintos posts que habíamos visto en las redes o distintos artículos que habíamos encontrado y creíamos que era importante también ponerlos en nuestra consulta. Entonces, creo que es muy positivo. Y también el fomentar el pensamiento crítico. O sea, ahora mismo cuando tienes un mínimo de seguidores, aunque sea por autoridad, la gente se fía de ti y eso no puede ser así. Entonces, creo que también que haya influencers enfocados en la salud ayuda mucho a desarrollar ese pensamiento crítico, ya sea como paciente, como estudiante o como enfermera. Así que yo creo que ahora mismo la transición que está habiendo está siendo muy bonita y muy útil, pero siempre que se haga desde una mente abierta. Eso es. Muy bien. Petra, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo. Pues mira, yo creo que la brecha generacional es real. Es que está ahí, o sea, y yo la veo, o sea, es palpable. Yo creo que marca desde hace años en los centros hospitalarios, en los profesionales de la salud, la historia clínica electrónica. Los que habéis, la habéis visto, sois nativos y siempre habéis trabajado con la historia clínica electrónica, pues no concebís nada paralelo, pero es que no es así. Es más, os diría que hay una brecha generacional y además hay una brecha incluso a nivel nacional, porque aquí en Madrid, por ejemplo, la mayoría de los hospitales están digitalizados, hay una historia clínica electrónica, pero todavía hay hospitales a nivel nacional, a nivel del territorio, que no la tienen implantada o que la tienen mínimamente implantada o muy poquito desarrollada, y eso es una realidad. Entonces, claro, a esas enfermeras que todavía siguen trabajando en papel, que siguen con su plan de cuidados, apuntando con sus constantes en colores, pues la verdad que es que cuando las hablamos de redes sociales, de pacientes, de cuidar por medio de las redes, es verdad que les cuesta muchísimo, porque cambian totalmente su paradigma mental. Y creo que eso existe, incluso aquí en Madrid, que yo conozco muchísimos hospitales de Madrid, y os diría, y muchos donde ya está implantada y desarrollada plenamente la historia clínica electrónica, yo entre otras cosas, está en hospitales, en hospitales, liderando ese tránsito de la historia escrita a la historia electrónica, y aquello era faraónico, o sea, liderar ese cambio en las personas ya costó muchísimo, ya supervisaban en aquel momento, y de verdad, que es que abríamos un hospital que se llamaba los hospitales sin papeles, que se abrieron hace 10-11 años aquí en Madrid, y todo el personal que se incorporaba a esos hospitales venía ante la historia escrita, o sea, ya fue faraónico implantar la historia, ahora está plenamente desarrollada y normalizada, los profesionales saben trabajar perfectamente con las virtudes de la historia electrónica. ¿Qué pasa con las redes? Pues que yo veo, de verdad, una grandísima brecha, los que sois nativos de redes, o sea, lo tenéis absolutamente interiorizado, lo veis, lo entendéis, pero es que los que ya llevamos muchos años, y yo estoy ahí en una edad media, pero los que llevan muchísimos más años hacia adelante, yo lo veo complicado, Pilar, de verdad, y me encanta esa labor tan didáctica que tú dices, es que estoy desarrollada, que me parece súper admirable, súper bien lo que tú me dices. Yo estoy con mi enfermera, y además trato como de introducirla en esto, y además que vea esa virtud, ¿no?, de las redes hasta dónde podemos llegar, pero yo todavía observo que sí que hay una gran diferencia, hay una brecha importante. ¿Cómo estaremos dentro de 15 años o de 10 años? No me voy a ir tan a largo plazo. Hombre, yo creo que es el futuro, que hay una transformación que es clarísima, ¿no?, y que al final, poco a poco, o sea, esa transformación va a ir arraigando en cada uno de los profesionales, y al final, por obligación o por convicción, acabará implantado dentro de nosotros, y aprenderemos a cuidar también por las redes, y aprenderemos a ser usuarios de redes, más allá de la vida social, sino de la conectividad que nos ofrece con nuestros pacientes, de las opciones y de las posibilidades que hay. Pero yo creo que todavía a los de mi generación, todavía nos va a costar un poco, Pilar. Yo lo creo así, Olga, yo lo sé, ¿no? Sí, lo bueno, creo yo, es que hoy en día tenemos mucha más masa crítica de la que teníamos hace unos años, que era predicar en el desierto. Sí, hoy en día ya tenemos mucha más gente que se cree esto, y como dice Pilar, pues si contamos con esas nuevas generaciones que van a decirle a la enfermera que tienen al lado, oye, que te tienes que poner al día en esto, y yo te voy a ayudar a hacerlo, y te voy a enseñar cómo, ahí no hay excusa posible. Quiero decir que ya hay evidencia que dice que los vídeos ayudan a que los pacientes aprendan y se gestionen mejor, ya hay evidencia que dice que el contacto a través de las redes, videoconferencias y demás, puede mejorar determinados parámetros de salud o en los pacientes, estamos yendo en contra de la evidencia si no lo estamos haciendo. Entonces, no tendría sentido. A mí me gusta mucho una frase de Azucena, que igual ya la ha comentado un compañero, porque es que es vital, de Azucena Santillán, que siempre dice que no todas las enfermeras están obligadas a hacer progresar la profesión. Lo que sí que estamos obligadas es a no hacerla retroceder. Y si al final esto es el futuro, pues no nos queda otra que remar en la misma dirección. Habrá unos que hagan más y otros que hagan menos y unos que apoyen, pero al final lo que no podemos hacer es ponernos freno a nosotros mismos. Está claro que las enfermeras... Sí, sí. Perdona, perdona, Olga. No, que yo creo que los líderes del cambio son ellos. Es Pilar. Es así, es como Pilar. Son los líderes de la transformación, los que van a ir, los que van a marcar ese compás y los que van a liderar por conocimiento, por fuerza, por dinamismo y por objetivo. Y son los que van a liderar sin duda alguna esta transformación. Son los verdaderos líderes. Por supuesto. Mira, hola, Guillermo. ¿Qué tal? Hola. Nosotros pudimos abrir... Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ahora... Bien, bien. Perdonad la tardanza que ha habido problemas técnicos. Nada. Ya estamos todos. Ahora le haces todas las preguntas a él. Pobrecito. Ahora que en cámara... No, ahora venía una difícil. No, a ver, hablábamos de si estaban las enfermeras preparadas o no para este cambio o esta nueva realidad que yo creo que ya es el presente porque muchos de nosotros ya la usamos hace muchos años, aunque no sea así en la gran generalidad de nuestros compañeros. pero me gustaría que me dijerais qué pensáis o qué opináis de si están preparados los pacientes porque al final hablamos de nosotras, de cómo estamos nosotras y nosotros preparados pero qué pasa con los pacientes porque sí que tenemos pacientes que son muy activos, que se relacionan muy bien en redes pero también tenemos otros muchos en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales bueno, pues que tienen ciertos problemas. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Qué creéis que podemos hacer? Al final, por desgracia, esta situación que hemos vivido este año también nos ha enseñado formas de utilizar las herramientas digitales con nuestros pacientes. hemos desarrollado formas de crear las visitas telemáticas, el poder acercar a aquellos pacientes que no viven con sus familiares o en la misma ciudad que son familiares y poder igualmente permitirles que las distancias no les separen y también utilizar pues plataformas de llamada, de videollamada o otras vías que nos permiten las nuevas tecnologías y acercar a la familia, evitar que ahora la pandemia o en otras situaciones los kilómetros o estar en diferentes países que igualmente las familias estén cohesionadas y también se puedan cuidar de esa forma. Me parece un ejemplo bastante bueno a nivel hospitalario y luego a nivel de atención primaria pues es que tenemos un montón de cosas. Podemos realizar cursos a través de como esto, como el webinar que también es una forma de que las enfermeras trabajen diferentes vías de cuidados de la salud como habéis estado diciendo de educación sanitaria o carteles de campañas de salud que saque el gobierno o el ministerio de sanidad o que propiamente una consejería de sanidad o un sistema sanitario también puede desarrollar y elaborarlo a pequeños sectores a través de una red social también me parece muy interesante. Genial. ¿Qué opináis, Pilar y Petra? Me uno completamente a todo lo que ha dicho Guille y aprovecho también para hablar de que hay que enseñar a la gente que no se puede fiar de todo lo que escuchen. Ahora mismo tenemos un gran aliado a la vez que nuestro peor enemigo que es Google porque al principio de la pandemia recordemos cuando se pensaba que beber bebidas a 50 grados centígrados disminuía el riesgo de tener coronavirus y yo leía eso y me ponía así porque mis amigas que no son enfermeras me decían pero esto es verdad y es como no, te tienes que preocupar por ti y tienes que preocuparte por encontrar cosas que sean reales por identificar esas páginas web que te digan información verídica porque también estar en la era de la información te dice que o sea que porque tú tengas una autoridad todo lo que digas puede ser verdad y puedes crear debates o puedes hacer muchísimo daño a la gente como cuando por ejemplo Trump soltó que beber lejía te podía curar y había gente que acabó ingresada porque hay personas que esas cosas se lo creen entonces yo creo que es cierto que debemos educar en salud y dar pautas pero también tenemos que educar a la población en un pensamiento crítico porque hay muchos pacientes que llegan a consulta y te dicen me pasa tal y tú te preguntas ¿y quién te lo ha dicho? Google y no funciona así y es cierto que hemos avanzado mucho con la consulta telefónica hemos avanzado mucho con que los pacientes puedan aprender sobre lo que les pasa y encontrar alternativas pero también hay que enseñarles a ver qué es real y qué no y que al final todos somos individuos y por mucho que se den pautas generales es muy importante individualizar Muy bien estoy totalmente de acuerdo con Guillermo con Pilar porque porque es una realidad es así o sea primero todo o sea yo creo que la gran fortaleza de las redes es al mismo tiempo su gran debilidad porque es una fortaleza en la que tienes ese acceso a tantísima información increíble pero si esa información no es veraz al final es una debilidad porque está provocando un efecto contrario al que nosotros buscamos a esa tarea que decimos de divulgación de difusión y de información veraz ¿qué podemos nosotros qué le aporta al paciente? yo creo que no sabría hacer una estimación porque no estoy en activo ahora mismo a nivel asistencial del grado de penetración que tienen las redes sociales nuestros pacientes yo creo que cada vez más por la propia inercia de la red creo que también como decía antes también hay una brecha generacional también muy importante todos los pacientes utilizan igual y consumen las mismas redes y en las mismas horas y van a las mismas fuentes dentro de redes pues seguramente no cada uno y posiblemente las generaciones más jóvenes en redes hablo de pacientes pues consuman más vídeos o consuman algo muy rápido y los que ya tenemos unos años necesitamos una información un poco más procesada que no solo la visual y luego habrá pacientes tenemos muchísimo paciente mayor muchísimo paciente mayor crónico que yo todavía les veo ciertamente alejados ¿no? de las redes que tienen un teléfono móvil y gracias para hablar con la familia y con los hijos pero no les veo a pacientes muy mayores hoy por hoy no digo que no sean capaces digo que no lo veo pues porque nos cuesta incluso a los que andamos con una edad intermedia pues un abuelo o una persona ya de 85, 87, 88 años aunque las redes pongamos en valor todas sus cosas positivas que son muchas pero claro para gente muy mayor hay ya una dificultad que hay un obstáculo que no van a utilizar esas redes creo que los pacientes cuanto más jóvenes son pues esa brecha es menor y consumen todo tipo de información en redes y como bien decía Pilar yo creo que ahí es fundamental el filtro que todo no vale porque al final vamos en contra de la verdadera esencia y utilidad de la propia red está claro bueno interesantísimo lo que planteáis estoy de acuerdo con todos vosotros es fácil este debate porque estamos todos de acuerdo sí que es verdad que hay una brecha y sí que es verdad que quizá nuestros pacientes crónicos de determinada edad que por desgracia son los que más necesitan esa información y seguimiento se podrían beneficiar más pues no tienen esa presencia todos porque sí que hay algunos y desde luego muy activos pero no todos y ahí es donde nosotras deberíamos buscar otras alternativas otros medios igual no es la red social por excelencia pero es verdad que las personas más mayores incluso muy mayores se están moviendo muy bien en WhatsApp porque por necesidades familiares pues al final todo el mundo se ha tenido que sumar a esto entonces a mí me parece que algo así sería una herramienta muy interesante para llegar a las personas más mayores que ven vídeos porque se les envían muchas veces vídeos de familias o de los niños y demás entonces saben cómo manejarse con ese material lo digo y lo dejo ahí para las futuras generaciones que piensen que una línea interesantísima de investigación es esa el cómo podemos llegar a las personas más mayores a través de el contenido en vídeo de fácil acceso y sería muy fácil y ahí lo dejo también para los gestores sanitarios muy económico solamente habría que dar unas pequeñas faltas tanto a las enfermeras como a los pacientes fijaros que fácil pero ahí está esa idea ha hablado Guillermo antes de cómo hemos utilizado las redes y las herramientas digitales durante la pandemia ¿creéis que esto ha hecho que se haya reforzado o que se haya dado más valor o que aquellas enfermeras que no las usaban habitualmente se hayan dado cuenta de que era una herramienta valiosísima y la hayan empezado a usar sea por necesidad o por placer y también si creéis que se podían haber hecho más cosas o que cosas se os ocurren que podríamos haber hecho a través de redes durante la pandemia y que no se hicieron Bueno yo quizá diría que sí porque al final ya no solo las enfermeras sino cualquier persona nos hemos visto un poco obligados a conectar con la digitalización ya sea para distraernos en casa viendo series o desde el hospital en nuestro ámbito de trabajo pues en este ejemplo que he dado precisamente o en cualquier otro a nivel tecnológico pues cada vez vamos aumentando más cada vez se precisa más la tecnología la tecnología también nos ayuda a en nuestro campo a atender y a conseguir métodos más eficaces de consulta y de diagnóstico incluso y esta vez pues ha sido muy necesario el estar con el móvil viendo a ver que salía si salía alguna noticia si salía alguna vez una actualización de casos cosas así o directamente el ejemplo que he dado acercando a las familias cuando los hospitales estaban cerrados sin poder recibir visitas de nadie únicamente el personal necesario que estuviera dentro de los hospitales pues de un montón de formas hemos ido conectando con la red con la red social y con la digitalización con toda la tecnología con la que disponemos hemos ido viéndonos obligados a unirnos a ella y algunos nos hemos quedado y otros no tanto quizá también es un poco porque depende de la necesidad que tengas hay enfermeras que a lo mejor trabajan en atención primaria y pueden hacer un uso más diverso de la tecnología las redes sociales y la digitalización que tenemos de los servicios sanitarios que quizá es algo más libre más abierta podemos hacer muchas más actividades podemos desarrollar más programas que desde la atención primaria pueden tener más fruto en hospitalización quizá las enfermeras no lo entienden de la misma forma lo ven como algo más marcado más tecnología que vale para esto y ya y quizá podríamos ir esforzándonos ya que estamos en este momento en ir pensando formas en las que darle las vueltas de tuerca a esos recursos que ya existen en los medios hospitalarios y ver cómo podemos hacer que lo veamos algo bueno para nuestro trabajo algo más dentro de nuestra labor y poder cuidar al paciente también con la electrónica muy bien yo considero que sobre todo marzo fue un momento súper estresante a nivel también redes sociales a mí personalmente me pasó un día estar en clase a primera hora que llegase un correo del rector diciendo pase lo que pase seguís en prácticas y a la última hora un correo de la comunidad de Madrid diciendo ya no es que no tengáis prácticas es que ni siquiera vais a poder ir a la universidad y fue un cambio súper drástico en apenas seis horas que en esas seis horas estábamos sentados en clase y veías cómo subían las cifras de muertes de 100 en 100 se te ponían los pelos de punta y realmente tenías miedo y ha sido un momento en el que ha habido mucho miedo a nivel de la población y deberían haberse hecho más programas para ayudar a entender y a seguir con la situación que evidentemente nadie tenía ni idea de cómo hacerlo porque a mí me han contado que de repente un día llegabas a la consulta y un nuevo síntoma era la diarrea entonces a mi enfermera le pasó que su pareja que ella pensaba que tenía gastroenteritis de repente podía estar infectado por coronavirus entonces claro era tal cantidad de información que nadie sabía cómo procesarla entonces yo creo que esto sí que debemos usarlo para como enfermeros y también para los influencers saber también cómo digerir esa información darla de una manera masticada porque es muchísimo más fácil así para la población y yo creo que ese ha sido uno de los principales problemas que tanta información tan de repente debería haberse sabido cómo gestionarla porque nadie lo supo como es lógico pero sí que yo creo que es algo en lo que debemos centrarnos para mejorar en el futuro pues yo creo que la pandemia en cuanto a redes yo creo que ha sido una oportunidad la pandemia para las redes sociales para ver el valor que aportan por la conectividad porque nos permiten estar conectados muchísimas muchísimas personas y no infectarnos y ese es el gran valor donde no podías hacer absolutamente nada las redes sociales han sido la puerta ha sido el teatro ha sido el escenario ha sido el restaurante ha sido todo por así decirlo porque era todo lo que no podías hacer pues por medio de las redes pues podías estar ahí y podías estar con otra persona y podías estar con un familiar y saber cómo estaba e incluso los propios pacientes ingresados pues gracias a la tecnología pues han podido incluso los que no estaban malitos estar con sus familiares o por lo menos ver a sus familiares y que sus familiares le vieran a él y yo creo que que ha disparado en Crescendo porque se ha puesto de manifiesto su gran utilidad y lo necesarias que son las redes en un momento tan crítico para la sociedad ¿qué más se podía haber hecho? pues quizá había tantísima información como habéis dicho los dos que había una información tan dispersa que al final yo creo que era nociva porque porque eran volantazos hacia un lado y hacia otro ¿no? informaciones muy contradictorias pero también veo que la información en las redes también es muy difícil de gestionar o sea cómo gestionas de manera individual lo que cada uno piensa dice tuitea recorta lo veo muy complicado y yo creo que en ese sentido ha habido un exceso quizá de información sin filtro ¿qué más se podía haber hecho? pues a mí se me ocurre y lanzo así un poco la pregunta la famosa app COVID radar ¿conocéis a alguien que se la haya descargado? porque yo no no sé ¿qué ha quedado? no lo sé yo lo lanzo ahí un poco yo la tengo descartada oiga, no sé tú que estás más encarada ¿alguien la lleváis en el móvil? a ver hasta conozco los que lo han implantado y cuál es el problema de todo como todas las innovaciones al final dependemos de instituciones organizaciones ministerios y eso es lo que frena muchas veces la innovación por eso es tan importante que haya enfermeras también a título particular haciendo esa labor porque si al final pidiésemos permiso a determinadas instancias pues esto no progresaría porque al final todo va mucho más lento de lo que yo creo que eso ha sido lo que ha pasado con la aplicación entre otras cosas que seguro que ellos lo podrían explicar mucho mejor pero es todo es todo un problema al final burocrático de papeleos es una pena es una pena bien si os parece para finalizar a mí me gustaría por supuesto quedarnos con un buen sabor de boca y que pensemos que imaginemos cómo tendrá que ser la enfermera del futuro la pregunta es concretamente qué destrezas o qué competencias o qué funciones tendrá que desarrollar la enfermera del futuro no sólo en redes sociales sino en todo su cómo lo veis cómo veis a esa enfermera incluso a vosotros mismos cómo os veis dentro de 10 o 15 años vamos a hablar de un futuro más o menos lejano y quién a mí me preocupa mucho eso porque yo trabajo en esto toda la vida quién quién nos va a formar quién tiene que formar a esas enfermeras del futuro porque al final bueno está feo decirle pero ya sabéis que la universidad se forma poquito en este tema de las de las tecnologías de las redes y demás cada uno aprende de manera autodidacta algunos hemos hecho algunas formaciones otros han venido de manera quién quién se encarga de esto de quién debería ser la culpa al final de ese rol de ese perfil competencial de la enfermera del futuro bueno pues si os parece bien empiezo yo vamos allá sí sí empiezo por lo primero que has comentado de cómo veo a la enfermera del futuro la verdad es que he de decir que según lo has dicho digo venga empieza a pensar rápido una respuesta y no soy capaz de imaginarme a una enfermera más allá de como me la imagino ya o sea una enfermera capaz creativa polivalente que tiene que estar en todo a la vez que estudia y se forma constantemente creo que es a lo que tiene que tender siempre la enfermería y a lo que históricamente tendemos a abarcarlo todo a entender de todo a cuidar a formarse y a formar a los demás entonces imaginármela me la imagino como siempre pero en un contexto diferente evidentemente y en cuanto a a la segunda pregunta sí que que se me ocurren varias cosas porque en un primer momento dices alguien nos tiene que formar pero también si alguien nos forma creo que se rompe eso que yo defiendo tanto que es la creatividad y el ser únicos como enfermeros o como personas y creo que cada uno tenemos un público diferente y eso es lo que hace que unos crezcamos bueno yo no porque no no hago nada de salud en redes más allá del trabajo dentro de la asociación pero aquellas personas que se dedican a las redes sociales muchas veces crecen porque escuchan las demandas que le hacen la gente que les siguen eso les hace crecer a la vez crear un contenido especializado y por tanto se crea un feedback de yo te formo y tú me formas en lo que te tengo que formar que se hace como la pescadilla que se muerde la cola y es un constante feedback que creo que no es no habría que cambiarlo sino potenciarlo el decir igual hay que crear canales de mejora en el que crear un canal de feedback establecido de cómo tú me puedes dar a mí las mejoras y yo comunicarme contigo sin ningún tipo de problema que igual esté más o menos regulado no lo sé del todo cierto pero la esencia creo lo bueno que tienen las redes es que como cada uno somos únicos nuestro contenido es único y es fantástico creo que es lo malo del internet que comentábamos antes que una de las cosas buenas que tiene a la vez es su cosa mala pues en este caso es lo mismo que para mí es algo bueno pero sí que es un hándicap a la vez para ciertas personas que empiezan nuevas que ahora mismo se están formando en la enfermería y dicen vale toda esta gente que yo me encuentro en redes sociales que forman en enfermería o en ciencias de la salud ¿cómo están ahí? ¿cómo puedo ser yo como ellos? pues sí que es verdad que ahí no falta algo de formación pero a la vez lo veo como algo bueno y también lo veo algo que a mi favor lucha contra algo que yo llevo mucho dentro de mí que es la interdisciplinariedad y es que tenemos profesionales del marketing profesionales de las redes sociales al final es que todos trabajamos juntos o sea somos una sociedad que trabaja entre sí gracias a eso de que nos necesitamos los unos a los otros entonces también nos tenemos que formar un poquito porque nos ayuda a entrar de base luego tenemos que ayudarnos con lo que nos dicen los pacientes y a la vez contar con gente que sea experta para terminar de pulir nuestro trabajo yo creo que es como los tres bloques claves genial yo creo que como ha dicho Guille ahora las nuevas generaciones la futura enfermera la concebimos como la enfermera actual yo creo que el paso que dimos de pasar a ser un grado universitario fue lo que marcó un antes y un después porque ahora estando estudiando en la universidad no te concibes no continuar con tus estudios o sea una vez acabas tu formación es cierto que la gente empieza a trabajar pero con página trabajar con sacarse un máster llegar a ser doctor sacarse la especialidad hacer expertos o sea la formación continuada al final está siendo clave para esta evolución en la enfermería entonces yo creo que realmente la enfermera del futuro es la enfermera actual que se plantea seguir formándose y creciendo como profesional y al final también como persona genial con esos atributos y con esas competencias y realmente yo conforme lo iba diciendo pues la iba proyectando y estoy totalmente de acuerdo Guillermo yo veo así en la zona del futuro y respecto a la formación pues sin duda sin duda alguna hay que formarse digo hay que seguir en algunos casos será seguir en otros casos es comenzar a formarse y subirse a este carro que es la transformación digital y desde qué momento pues desde luego desde el pregrado sin duda o sea ya desde las universidades a nivel académico pues con un plan estratégico de formación que dé salida a este tipo de necesidades o sea ya el nuevo profesional desde la universidad pues esto yo creo que tiene que estar implantado ¿no? o debería de estarlo ¿no? al menos debería y luego pues claro y a nivel de las organizaciones pues sin duda también o sea ahí están las direcciones y dentro de los planes y de las estrategias de formación que hay anualmente en todos los hospitales en todos los centros de salud hospitales públicos privados a todos los niveles de salud siempre hay planes de formación y es verdad que cada vez hay las direcciones cada vez están más alineadas con este tipo de formación formación en redes formación en transformación digital formación digital teleformación nuevas apps nuevas tecnologías en fin creo que que tiene que ser así o sea y luego efectivamente hay una formación y un conocimiento que se va transmitiendo quizás de estas nuevas generaciones a las más antiguas absolutamente informal que era un poco lo que hablaba Pilar al principio pues esa manera de formarse de manera informal yo creo que va a estar ahí transversalmente en el medio pero que desde las organizaciones desde la universidad pues se tiene que poner también el foco en esta transformación y en esta formación genial pues pues nos quedamos con eso si os parece yo he cogido algunas ideas mientras hablábamos me gustaría cerrar con un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado sobre todo reforzar o recordar que el rol más importante que tiene la enfermera en las redes sociales entre otros muchos es la educación para la salud que debe ser nuestra nuestra bandera que los profesionales de la salud sobre todo las enfermeras hoy en día gozan de una buena autoridad y de un respeto en los medios y que los pacientes nos consideran personas con una voz autorizada para informar sobre salud que somos ese puente entre el paciente que está al otro lado sea en redes o sea en el cara a cara y que lo que debe imperar siempre entre ellos y nosotros pues es esa relación esa ayuda ese bueno pues al final ese cuidado y ese cariño con el que hacemos las cosas recordemos que el paciente pues nos va a demandar de manera continua hoy en día a través de las redes pues determinados determinadas soluciones de problemas y es ahí donde se va a nutrir esa relación en la que vamos a ir generando contenido y vamos a ir trabajando para resolver sus intereses en general extraigo que hay un optimismo sobre la bueno pues sobre cómo estamos trabajando en redes y cada día mejorando más esa colaboración y esa proyección profesional que tienen las enfermeras que aquella brecha que hay entre los profesionales puede suplirse con formación investigación y con la ayuda de las nuevas generaciones por supuesto que la que hay entre los pacientes y nosotros puede suplirse con la ayuda de los familiares y también con otros recursos como decíamos antes pues a lo mejor con vídeos o con cosas sencillas y que necesitaremos investigación para para demostrar que es lo más útil también recordar que las enfermedades de primaria pues por lo que sea por su por su rol de educadoras en salud pues tienen más más a mano digamos estos medios digitales y parece que lo tienen mucho más vamos a decir fácil muy entre comillas desde luego que me disculpen que sé que están trabajando muchísimo y que las enfermedades de hospitalaria pues hay que ir buscando esas herramientas como les decía Guillermo antes esas formas de sumarlas también a esta conversación y buscar maneras que sean útiles para ellas recordar por último que digerir la información no es nada fácil ni para nosotros ni para ellos ya lo hemos vivido muy duro durante la pandemia todos así que necesitamos que las enfermeras estén liderando esa parte que estén liderando ese filtrado de información junto con otros profesionales por supuesto que nos pueden apoyar muchísimo que nos aseguremos siempre antes de difundir algo de que es correcto y que si es una opinión o nos hemos equivocado pues también usemos el mismo medio para desmentir o reforzar o explicar me quedo con la enfermera del futuro se parecerá mucho a la enfermera actual una enfermera capaz competente cuidadora formadora investigadora inquieta creativa emprendedora pero eso sí no nos olvidemos que debe seguir formándose cada día y creciendo como profesional muchas gracias a los tres ha sido una mesa muy interesante y espero que los que estáis con nosotros pues lo hayáis disfrutado también muchas gracias muchas gracias por todo muchas gracias gracias a los tres un abrazo fuerte y feliz navidad igualmente igualmente gracias 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 a los tres y y y y y y y Gracias por ver el video.